Hacemos una pausa, tenemos ya rápidamente a Jesús Mazanaré con información importante en desarrollo. Palacio de Miraflores, Jesús. Amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos aquí en el Salón Ayacucho. El Palacio de Miraflores avanza el debate de las 29 columnas del Congreso de la Patria junto a la Comisión Presidencial para impulsar el proceso nacional constituyente que preside Elías Jagua Milano aquí en este Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Son varios los tópicos que se han tocado como parte de las informaciones que deben bajar los líderes de cada columna del Congreso de la Patria a sus respectivos sectores y a sus respectivas asambleas de base tanto a nivel sectorial como a nivel territorial que es precisamente la forma de organización que ha adoptado el Congreso de la Patria. Hasta ahora hace presencia aquí el presidente de la República, Nicolás Maduro. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El jefe del Estado saluda a los miembros de la Comisión Presidencial para el impulso del proceso nacional constituyente que desde ya ha generado una gran expectativa a escala nacional e internacional porque significa la transformación del Estado y la refundación de la República Bolivariana de Venezuela. De esta manera entonces, luego de un intenso debate, el jefe de Estado se incorpora a esta plenaria. Seguramente pues va a impartir importantes lineamientos. Vamos a escuchar el lado de ambiente que se está generando. Señor presidente, Nicolás Maduro, que Dios lo bendiga, presidente. Mire, yo soy un pastor de la Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios de Venezuela. La palabra refiere en Romanos 13, sujétese toda persona a las autoridades superiores. Porque las autoridades no están instituidas sino de parte de Dios. Y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, esa es la Iglesia Evangélica, señor presidente. Una iglesia que está de la mano con el gobierno que Dios nos ha entregado. Es una iglesia que históricamente está construyendo y vamos a seguir construyendo al lado de usted, presidente, como la autoridad que Dios nos ha entregado. ¡Gado, gado, 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 gado! Le celebramos y le damos las gracias, señor presidente, porque usted hizo un anuncio muy importante ante el exponencial crecimiento de la Iglesia Evangélica, del reconocimiento de igualdad religiosa. Gracias, señor presidente. Estábamos 40 años esperando eso, señor presidente. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y cuente con la Iglesia Evangélica para construir. Quisiéramos formar parte también de este nuevo proceso histórico que está atravesando el país y que seguro estoy que vamos a ganar en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Bueno, queridos compatriotas, quise pasar un momento a participar de esta jornada del inicio del diálogo y la consulta nacional de la comisión presidencial que he designado para la activación de la Asamblea Nacional Constituyente y la consulta más amplia a todo el país para movilizar el poder constituyente originario. Compañero Elías Agua, presidente de la comisión presidencial, compañero Adán Chávez Frías, secretario ejecutivo, ambos constituyentes de 1999. El profesor Germán Escarra, constituyente, la constituyente María Iris Valera, Valera, Varela. Tengo 30 años conociendo a María Iris todavía, digo Valera. Doña Silita Flores, diputada, primera combatiente, el profesor Aristóbulo Isturi y el profesor Isaías Rodríguez, Isaías no ha llegado, ¿verdad? Quienes fueron vicepresidentes de la Asamblea Constituyente pionera de 1999, el procurador Reinaldo Muñoz y ayer incorporé a el almirante Ceballos, que es el jefe del Estado Mayor de la comandancia estratégica operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El segundo al mando del CEO, un hombre de pensamiento estratégico, de gran profundidad doctrinaria y bueno, que resume la sabiduría y la fortaleza de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agradezco profundamente el respaldo moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proceso constituyente de carácter nacional, ciudadano y popular que he convocado. Igualmente la doctora Delcy Rodríguez, Canciller de la República. Estoy diciéndole porque bueno, pudiéramos estar a la hora en que en Salvador la Canciller de la República esté dando una rueda de prensa diciendo las conclusiones de la jornada de la CELAT hoy. No quiero perturbar eso y me gustaría si fuese así conectarnos a la rueda de prensa en San Salvador donde se ha desarrollado hoy una reunión extraordinaria de los gobiernos, países y ministros de la comunidad de estados latinoamericanos. Igual la compañera Noelia Pucaterra que se encuentra fuera del país, el gobernador Francisco Amelias Horta y el secretario de la constituyente Elvis Amoroso hoy como saben ustedes consultor jurídico de Miraflores. Bueno, ha arrancado el debate, ha arrancado ya el proceso constituyente. El primer concepto que nosotros debemos manejar y es un concepto profundamente chavista es el que logró crear y articular nuestro comandante Hugo Chávez. Comandante Chávez trajo de la profundidad de la historia la doctrina y el espíritu constituyentista de los libertadores. Lo decía ayer el profesor Escarra en una entrevista que le hizo el compañero Jorge Rodríguez. Quizás uno de los grandes portadores de la doctrina constituyentista, constitucionalista, republicanista, independentista fue nuestro propio libertador Simón Bolívar. Allí tenemos que buscar nosotros la raíz de este profundo movimiento fundacional, refundacional, a partir de procesos constitucionales y a partir de la convocatoria de los poderes constituyentes de la patria en cada una de sus etapas. No es casualidad que dado los primeros pasos del 19 de abril de 1810 inmediatamente desde Caracas se habló de congreso constituyente y se instaló el primer congreso constituyente de toda nuestra América en Caracas y se hizo la primera constitución republicana de todo el continente hoy latinoamericano caribeño. así que eso va en nuestra sangre nuestras raíces nuestra tradición lo mejor de nuestra tradición y como yo lo he dicho bueno de ahí salió comparándola con nuestra constitución de 1999 la constitución pionera primogénita la constitución de 1811 primer paso para fundar la república para establecer sus bases jurídicas institucionales para establecer sus alcances y para declarar como se declaró a la república de Venezuela antes provincias unidas de Venezuela como una república absolutamente libre de cualquier dominio extranjero o imperial constitución de 1811 casi de manera literal algunos de estos artículos se han recreado se han repetido en todas las constituciones más de 27 ¿verdad profesor Escarra? que se han hecho a lo largo de la historia también hemos recordado y debemos nosotros llevar en la palabra pedagógica que estimula conciencia que crea valores la constituyente el congreso constituyente convocado por el libertador apenas llegó al orinoco ante las primeras victorias del ejército libertador de oriente del ejército libertador del gran piar ante las primeras victorias y el establecimiento de bases sólidas para nuestros ejércitos y para la refundación de la república ya la tercera república el libertador convocó inmediatamente a la soberanía popular a la soberanía nacional de entonces y fue cuando se instaló el congreso constituyente de angostura el 15 de febrero de 1819 que fundó Colombia la grande que fundó lo que sería la primera república de repúblicas la primera unión de repúblicas y concibió el crecimiento de ese eje de fuerzas desde lo que ya era Venezuela y es Venezuela de lo que era la nueva Granada y es Colombia Panamá hasta Ecuador una inmensa zona geopolítica imagínense ustedes que para entonces desde Washington los presidentes los cancilleres de entonces trataban a Colombia la fundada por Bolívar en el Orinoco como una potencia americana en todos los escritos en todos los discursos todos los presidentes estadounidenses de entonces se referían a nuestra república como una potencia americana nos veían como la gran potencia por eso se dedicaron desde entonces a desmembrarla a dominarla a someterlas como sometieron a las oligarquías de Bogotá y más allá para ponerlas de rodillas a sus intereses durante dos siglos y de la constituyente de 1819 surgió sobre la base firme sólida de la constitución de 1811 una constitución entonces más completa abarcadora más unitaria más poderosa más libertaria que fue la constitución de 1819 que fundó Colombia así que toda esta conciencia nosotros no la teníamos es más puedo decir siendo ya un revolucionario joven aún pero maduro toda la vida que nací soy maduro sino nosotros unos jóvenes Elías un poco más joven Adán más o menos joven Adán tenía la gran ventaja de tener a Hugo Chávez su hermano querido a su lado escuchando todos estos descubrimientos todas estas creaciones nos llevaba una ventaja nos llevaba una loba pues como dicen por ahí una morena dicen también nosotros descubrimos todo esto a partir del 4 de febrero de 1992 Chávez removió la historia la cambió y trajo desde la profundidad de las raíces más significativas más determinantes de la historia de Venezuela el concepto del proceso popular constituyente es lo primero líderes y lideresas de los 29 congresos de la patria aquí presentes queridos hermanos y hermanas compañeros Torrodríguez coordinador del congreso de la patria coordinadores y coordinadoras de todos los congresos de la patria 29 es lo primero hermanos ir al encuentro de la conciencia popular para dotarla del conocimiento aquí me consiguieron algunos documentos de la época en que nuestro comandante por allá en 94 95 96 97 98 ya explicaba el proceso popular constituyente como el proceso de refundación de las raíces propias de Venezuela de regeneración del país de reconstitución de una república ahora sí independiente pero de carácter social de superación de las dos endemias que tenía el país la desnacionalización y la entrega de nuestros recursos y nuestra soberanía y el empobrecimiento y la desigualdad los dos elementos claves definidos por el proyecto nacional Simón Bolívar y la agenda alternativa bolivariana en aquellos años 90 92 94 96 superar la desnacionalización y la pérdida de soberanía rescatar la soberanía y la independencia objetivo central y superar la desigualdad y el empobrecimiento general de nuestra patria proceso popular constituyendo el otro gran concepto necesario de entender necesario de explicar y necesario de activar es el poder constituyente originario que no existía en ninguna constitución ni en ninguna ley y si me equivoca que me corrija el profesor Escarra y los Escarra por aquí está la otra hija de nuestro recordado y amado camarada Carlos Escarra Malavés que está aquí con nosotros siempre va con nosotros irreverente rebelde el poder constituyente originario y alguien que vaya en su carro hasta ahora en algunos casos como en el este de Caracas el este del este le costará pasar a su urbanización porque Julio Borges ordenó que le quemaran y le impidieran la salida y la entrada a sus urbanizaciones al grupo de venezolanos en algunos lugares del país todo lo que usted le pase hoy es orden de Julio Borges él debe asumir la responsabilidad de los tres guardias nacionales heridos de bala uno casi asesinado en la urbina el día de hoy responsabilizo a Julio Borges del intento de asesinato de estos tres guardias nacionales que estaban protegiendo al pueblo del municipio Sucre seguramente estos vándalos criminales violentos y terroristas han perturbado su vida nosotros hemos actuado con mucha prudencia porque están buscando una matazón en Venezuela y hemos actuado con la policía nacional bolivariana la guardia nacional bolivariana con prudencia protegiendo al pueblo y yo puedo decir hasta ahora que Venezuela el día de hoy ha funcionado con absoluta tranquilidad normalidad excepto en aquellos lugares donde grupo de banda los mandados por Julio Borges se ha dedicado se ha dedicado a quemar y agredir a los vecinos y vecinas de algunas urbanizaciones de clase media excepto en algunos lugares puntuales allí del resto todo el mundo fue a su colegio a su liceo a su universidad a su trabajo y así debe seguir todos los días en paz Venezuela restituyendo la tranquilidad de los lugares que ellos perturben y bueno tiene que haber justicia frente a llamados a quemas a trancas donde salen heridos bueno aquí donde usted esté escuchando debe grabar este concepto el poder constituyente originario que es lo que he convocado al comandante Chávez atención juventud aquí puedo ver a Mervyn Maldonado ministro de la juventud a Loa Núñez ministra de los pueblos indígenas a Osli a Libertad entre los que puedo ver por aquí a William Hill y a todos los muchachos y muchachas que están por aquí al capitán Escalona que está aquí atento no pierde detalles de la juventud militar bolivariana a las muchachas de la juventud a los muchachos ustedes no pueden recordar porque ustedes tenían 10 años 8, 7 años en 1998 y 1999 todos los que se oponen a la asamblea nacional constituyente ciudadana social democrática constitucional de hoy todos y cada uno se opusieron hace 18 años como no existía ninguna ley en la constitución la convocatoria asamblea constituyente al poder originario el comandante Chávez le planteó al país un camino apoyarse en un artículo un vericueto puede llamarse así no sé si es correcto que yo lo llame así no verdad Silvia un artículo una ventana de oportunidad dirían en PDVSA salvo mejor opinión así dicen todos los documentos de PDVSA salvo mejor opinión del demandante un artículo de ley una ley que habían hecho para tratar de detener la fuerza popular inmensa que se levantó a finales de la cuarta república contra las élites bandidas corruptas y criminales que gobernaron y saquearon este país y que ahora son la dirección de la MUT con sus derivados apoyándose en una ley de consulta y participación política que el viejo congreso vetusto congreso podrido congreso de la cuarta república sacó como parte de una maniobra para lavarse la cara refrescarse la cara entonces y el comandante Chávez dijo bueno vamos a consultar al pueblo si quiere un proceso popular constituyente y así se hizo apenas llegó el comandante Chávez y se juramentó el 2 de febrero de 1999 en esta misma sala firmó el decreto cumpliendo su promesa electoral principal donde convocó a referéndum al pueblo venezolano para preguntarle si quería una asamblea nacional constituyente que transformara el estado y creara una nueva constitución sobre ese decreto llovieron mil demandas y mil campañas si ustedes tuvieran la paciencia Ernesto Villegas que es curucuteador de hemeroteca pudiéramos sacar declaraciones de los mismos existía una cosa llamada fundación primero justicia los que se robaron los reales de PDVSA con los mismos estos mismos nosotros la sociedad civil opina que no debe haber esa constituyente porque eso es una dictadura declaraban todos los días ustedes que ellos declaran así su visito nosotros todos nosotros la sociedad civil y para entonces las instituciones ya en manos de las viejas élites de los viejos bufetes actuaron pero no pudieron impedir al final de los finales que el comandante chávez convocara al referéndum para hacerle dos preguntas al pueblo la primera ¿está usted de acuerdo que se convoque una asamblea nacional constituyente para refundear a la república? más o menos decía la pregunta y la segunda después de pasar por todas las revisiones de la oficina electoral del entonces del CNE que no era un poder y de la corte suprema de justicia de entonces en manos de las élites corruptas la de Icopay la segunda pregunta ¿está usted de acuerdo en las bases comerciales para elegir de esta forma esta forma a 131 constituyentes? y el pueblo dijo sí el 25 de abril del año 1999 se hizo por primera vez en la historia de Venezuela un referéndum consultivo y el pueblo votó que sí al proceso popular constituyente esa es la verdad de la historia esto es muy importante queridos compatriotos porque no existía el poder constituyente originario ni la asamblea nacional constituyente como derecho constitucional indelegable del pueblo y no existía ninguna norma electoral para desarrollarlo hoy existe como derecho constitucional y hoy el poder electoral es un poder y está mandatado para organizar toda la forma de consulta y participación de carácter electoral sean enmiendas reformas constituyentes o referéndum consultivo de cualquier tema de interés nacional hoy si tenemos un poder constitucional democrática hoy si tenemos libertades verdaderas luego el 25 de julio bueno querían impedir por aquella visión elitesca de democracia burguesa parcelada limitada de élite que los pueblos indígenas tuvieran sus constituyentes sus voceros y ahí el comandante Chávez se plantó yo les puedo decir seguramente harán también si le algunos otros compañeros que los sueños del comandante Hugo Chávez ir durante todos esos años fue convocar una constituyente de carácter social convocar a la clase obrera para que hablara su propio lenguaje con su propia fuerza y hablara como clase convocar a los campesinos a los pescadores a los artesanos a los cultores a los indígenas a la juventud a las mujeres una constituyente bolivariana y zamorista soñaba siempre soñó pero tantos obstáculos impidieron que la constituyente del 99 tuviera esa fuerza esa carga ese carácter y el comandante Chávez lo entendió y solo fue posible darle voz a los indígenas y querían negarlo apabullarlo y callarlo hay que ver los curucoteadores de hemerotecas deben conseguir la pelea que hubo al final para que se reconocieran los tres diputados constituyentes indígenas es por eso que la constituyente tiene 134 diputados y diputadas se podría llamar constituyentistas 131 diputados y diputadas territoriales en el territorio con aplicación de métodos de circuitos uninominales y un circuito nacional por método de home y tres sectoriales ya hay una experiencia legal constitucional que después el constituyente dejó muy bien afirmado cuando comenzó a reconocer los sujetos sociales del nuevo proceso de democracia participativa y protagónica interesantísimo los debates que se abren cuando se trata de descubrir las fuerzas de una nueva democracia de escribir la historia porque en este momento estamos haciendo historia historia de la grande estamos escribiendo una nueva historia de un proceso popular constituyente de largo aliento de larga data de larga fuerza yo les puedo decir no solo porque estamos nosotros los que tuvimos la bendición de Dios para ser constituyentistas en 1999 estamos aquí como dice un amigo mío estamos aquí y mandando además los constituyentistas en 99 pero este es parte lo que he convocado es parte del mismo proceso popular constituyente para refundar en grande la república en una nueva fase de madurez de exigencia de gran conflicto histórico es el mismo proceso popular constituyente así que la constituyente del 99 nace del parto de lo que moría y se iba la cuarta república y de lo que empezaban a ser la quinta república en sus condiciones especiales y particulares y luego esta constitución bueno se eligieron los constituyentes los constituyentes estuvimos nos instalamos el 3 de agosto de 1999 y desarrollamos una profunda dinámica de diálogo social nunca antes conocida en la historia de Venezuela me tocó a mí presidir la comisión de participación ciudadana y aquí recibimos más de 33 mil propuestas nos reunimos con todos los sectores sociales gremiales políticos culturales del país todos digo desde la comisión de participación ciudadana pero todas las comisiones las de derechos humanos la comisión constitucional la comisión de economía todas desarrollaron una dinámica frenética en agosto septiembre y octubre tres meses 90 días intensos muy intensos muy intensos porque era consulta debate redacción debate aprobación negación aprobación negación peleas gritos de todo lo que es una dinámica humana pues donde están los conflictos donde salen los grupos donde sale una idea nueva y rechazada y luego gana adestos por ejemplo el concepto de república bolivariana Orlando Pérez maestro y maestro de maestro el concepto de república bolivariana en el primer debate fue rechazado llegó la boca su permiso y es después en una segunda ronda de debate que nuestro querido hermano lo recuerdo como que fuera ahorita estábamos sentados juntos en la constituyente en el ala izquierda del hemiciclo siempre en la izquierda separó nuestro querido hermano constituyente por Caracas Eliezer Otaiza y propuso el carácter de república bolivariana de Venezuela y fue aprobado por una mayoría significativa recuerdo también el debate sobre el régimen político y el parlamento y el intento de algunos sectores de que se aprobara bueno era convencimiento de ellos que se aprobara la continuidad de un parlamento bicameral y nosotros estamos en contra de esa concepción del senado por instinto revolucionario y lo tocó a María Iris Varela con la opinión contraria de los jefes políticos presentes en la asamblea de entonces proponer que se fundara un nuevo parlamento y que fuera una asamblea nacional unicameral y así se aprobó la asamblea nacional que tiene la república bolivariana de Venezuela y fue lo mejor a la luz de la experiencia de estos años imagínense un senado ahí si nos hubieran impedido 20 años la aprobación de las leyes y los instrumentos legislativos del país recuerdo también los debates sobre las prestaciones sociales intenso duro los debates sobre el carácter público universal gratuito de la salud de la seguridad social recuerdo el debate sobre los pensionados y las pensiones eso fue candela en una reunión privada en el salón que ahora lleva el nombre Francisco de Miranda en el palacio federal legislativo fue duro te acuerdas alguien nos llamó desmelenados izquierdosos desmelenados ya los veré traicionando de la revolución nos dijo a nosotros ángel rodríguez recuerdo al chino cana alías a mí que es eso de pensiones del tamaño del salario mínimo ustedes son locos quieren quebrar el estado nosotros no nosotros lo que queremos es otro estado que produzca riqueza para que mantenga a sus viejitos mantenga la educación mantenga la cultura y tuvimos razón y tuvimos razón me acuerdo el debate en general sobre los derechos laborales el salario mínimo la necesidad que el salario mínimo fuera ajustado al igual que la inflación o por encima de la inflación debates intensos que generan mucha pasión y se dio el caso que ustedes recuerdan que muchos de estos artículos un día en una reunión fueron desaparecidos del disco duro de la computadora e intentaron ser burlados por la vía del fraude luego se señaló a uno de los constituyentes la oposición tuvo cuatro constituyentes porque la oposición también llamó a la abstención pero hubo líderes de oposición que se lanzaron a la constituyente y ganaron Jorge Olavarría que en paz descanse Virgilio Ávila Vivas creo que anda por Nueva Esparta todavía de acción democrática se lanzó por su cuenta y salió Alan Brever 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 Carías se escribe Brever pero se pronuncia Brever Alan Brever Carías Carías le alcé un apellido y Claudio Fermín el negro Claudio Fermín y Alberto Franceschi el gran amigo de Diosdado Cabello no, no Franceschi no si se me había olvidado vale claro no, no, no era diputado del Congreso Nacional mi amigo Alberto Franceschi tremendo orador oyeron él lo que pasa es medio loquito y perdió la chaveta y no siguió la carrera se lanzó alcalde de Baruta después y Caprilo Radovsky se lo peló con Primera Justicia por eso es que él odia tanto a Primera Justicia chismes ahí que le dejo de regalo a Diosdado por mañana entonces ellos tuvieron cuatro constituyentes porque ellos todos hay Villanpaolo del Estado de Aragua correcto y los debates fueron intensos como siempre nosotros tratamos a la oposición a pesar de tener una mayoría tan holgada con respeto con mucho respeto y altura yo recuerdo haber ido no menos de 10 15 foros junto a Claudio Fermín a barrios de Caracas al interior del país allí en la Asamblea Nacional tan es así que Claudio Fermín y yo en ese momento desarrollamos no una amistad pero sí una cercanía pues y conversábamos yo era un muchacho yo venía de los sindicatos de los barrios y a Claudio Fermín había sido candidato presidencial había sido alcalde de Caracas era un líder de Acción Democrática que en algún momento reivindicó la fuerza del pueblo y trató seguramente de renovar Acción Democrática teníamos muy buena relación con él él tenía conceptos totalmente distintos pero muchas de las cosas que propuso también se aprobaron con altura con respeto porque cuando nosotros somos mayoría hay respeto hay democracia hay altura hay libertad para expresarse nosotros no somos una mayoría que abusa que abusa de los derechos democráticos políticos sociales al contrario cuida con delicadeza tan es así que esa constituyente cuando fuimos candidatos el pueblo nos pedía disolver el congreso el último congreso de la cuarta república y que hicimos bueno la constituyente asumió todo su poder originario plenipotenciario limitó los poderes del congreso de la república pero convivimos en la sala derecha del palacio federal legislativo sesionaba el congreso ahí ya despidiéndose y en la sala izquierda sesionaba la soberanísima y magna asamblea nacional constituyente que creó la pionera la fundacional la primogénita la constitución revolucionaria de 1999 altura moral ética estratégica capacidad de estado para gobernar para llevar con equilibrio el poder así nos forjamos nosotros nos forjó nuestro comandante y maestro Hugo Chávez así nos enseñó los caminos de la democracia de las libertades y los caminos constituyentistas para fundar y refundar la vida pública la vida política la vida social de nuestra nación fue dura la punta en muchos temas y el resultado extraordinario ahora la campaña contra la constituyente nos hizo un segundo debe saber la juventud que si la constituyente había aprobado el asesinato de los niños y el aborto y que la apuñalearan no sé qué cosa era horrible déjeme decirle está el aire la canciller bueno vamos inmediatamente a ver las declaraciones de la canciller de la república bolivariana de venezuela desde san salvador centroamérica adelante por favor vamos a conectarnos vamos a conectarnos conexión inmediata díganle a la canciller que está en vivo adelante canciller parece que tiene un tiempo hablando usted de alguna forma mencionó estamos hablando de méxico argentina brasil costa rica perú panamá y siete de esos países o no estuvieron hoy o mandaron delegaciones de menor nivel que ha sido interpretado por muchos analistas como una forma de sabotear entonces es decir cómo vivió hoy venezuela una reunión en donde como usted mencionó no está el secretario almagro no está estados unidos no está canadá cómo ha sido eso gracias ahora bueno como ya informamos venezuela ha extendido el acompañamiento internacional ha sido aceptada por los países a quienes le hemos propuesto participar en el diálogo en los próximos días nosotros informaremos de acciones concretas para que pueda darse reuniones que puedan venir a nuestro país o que puedan darse en cualquier territorio nacional de otro de los países que en el marco de esta reunión se han ofrecido sobre lo que tú llamas el club de los 15 países fíjate muchos de ellos estuvieron representados indistintamente si estaba un embajador estuvieron representados y el diálogo fue respetuoso la unidad en la diversidad eso es lo que importa que no se imponga la intolerancia que no se imponga el odio sino que realmente se imponga la voluntad de cooperar y por eso digo que la reunión ha sido muy constructiva y muy fructífera porque el respaldo que se dio al diálogo fue prácticamente unánimo ¿quién puede negarse al diálogo como un mecanismo para la solución pacífica de controversia? ¿quién puede respaldar las expresiones violentas de una oposición a un gobierno legítimo y constitucional? hemos mantenido y hemos recibido el rechazo a estas expresiones y principalmente el respeto a las decisiones soberanas que se adopten en Venezuela en el marco de su constitución hemos hecho aquí ejercicio de soberanía y de derecho internacional también y hemos llamado a que se respeten las leyes internacionales que cada vez que un país que un gobierno pretenda vulnerar el derecho internacional se sepa que no puede pasar esa franja porque hay algo sagrado que es la soberanía y algo que está contemplado en las normas elementales fundamentales de todos los tratados internacionales así que hoy nos sentimos muy bien porque además no estamos bajo los designios nunca lo hemos estado pero no tuvimos que vivir la mochornosa presencia de los mandatos que desde Washington mediante el chantaje de la extorsión y las presiones se pretende sobre países de nuestra región no tuvimos que presenciar ese bochornoso esa bochornosa situación estuvimos aquí como naciones libres estuvimos aquí desprovistos de esas amenazas que como bien sabemos en los últimos acontecimientos de la organización de los estados americanos pues se vulneró toda la legalidad y la institucionalidad de esta organización incluso en su artículo 20 que prohíbe expresamente el uso de amenazas de presiones y coerciones para obtener voluntades a favor de una pretensión hoy hemos sido más libres como lo fuimos el día viernes cuando Venezuela formalizó la denuncia a la carta de la OEA siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro hemos roto con el monroísmo esto no es un espacio para el monroísmo esto es un espacio para los preceptos de nuestros libertadores como lo dijo nuestro gran libertador Simón Bolívar la unidad en la diversidad eso es lo que ha privado hoy en esta reunión a continuación se vemos el micrófono a la colega periodista Nitza Pérez de la CGTN la televisora pública de China Buenas tardes señora canciller reitero la pregunta de mi compañero Jorge interpreta usted como un saboteaje o un boicot la ausencia de siete países incluyendo Brasil y México que son grandes socios comerciales de Venezuela y mi segunda pregunta ¿cuál fue el objetivo del gobierno de Venezuela en convocar esta reunión de la CELAC aquí en El Salvador? ya que al haber esta ausencia de países no hay una resolución y a dónde se mueve Venezuela luego de este día gracias fíjate de los trece países que habían dicho que no iban a venir vinieron seis y debo repetir mis palabras al inicio la concurrencia ha superado incluso participación de reuniones ordinarias de la CELAC nos sentimos muy contentos y muy complacidos porque la voz de Venezuela la voz soberana independiente y libre de Venezuela la verdad de Venezuela llegó a todos los espacios de la comunidad latinoamericana y caribeña el objetivo de la CELAC ¿qué objetivo tenemos acá? ¿qué objetivo teníamos acá? está muy precisa en la comunicación que yo envié a la presidencia a esta organización hace apenas una semana y por eso es extraordinaria la concurrencia hace apenas una semana Venezuela solicita como punto único de agenda y así está en la misiva que yo envié al canciller Hugo Martínez a quien agradezco agradezco al presidente Sánchez Serén que hoy además tuvo la amabilidad de compartir con nuestra reunión en la sesión de la mañana nosotros tenemos que decir allí que el punto único de agenda que había solicitado Venezuela era para dar información sobre las amenazas al orden constitucional en Venezuela como en efecto lo hicimos presentamos abundante información de la actuación ilegal desmedida violenta de la oposición venezolana en nuestro país y además para denunciar los actos de intervención como en efecto licitivo pero muy interesante hay que recalcar que muchos países denunciaron la actuación desviada ilícita y legítima y legal de Luis Almagro incluso se retomó una carta que en el año 2016 el primer ministro de San Vicente y las Granadinas le hubiesen enviado diciendo que lo que él estaba haciendo con Venezuela era completamente inadecuado y le exigía el cese de ese comportamiento desviado hubo realmente una condena a la actuación este señor está destruyendo la OEA a quienes todavía se preocupan por esa organización tenemos que alertarlos advertirles que este personaje está destruyendo la OEA porque ocurrió que por primera vez en la historia desde su fundación en 1948 se retira un estado miembro de esta organización a continuación se demó el micrófono a Charlie Morales corresponsal de Prensa Latina en la República de El Salvador y buenas tardes canciller mi pregunta como venezolana como funcionaria ¿cómo ve su país a corto y mediano plazo? bueno ahorita ya nosotros entramos con la convocatoria que ha hecho el presidente de la República el día de ayer a la Asamblea Nacional Constituyente hemos visto que el pueblo de Venezuela lo ha acogido con una gran emoción con una gran alegría y el pueblo de Venezuela se está preparando para ampliar las bases constitucionales de la constitución de 1999 es la constitución madre es la constitución padre es la constitución pionera es la constitución de nuestro comandante Hugo Chávez que hemos defendido y seguiremos defendiendo con nuestra vida y hemos incorporado como siempre nos llamó el comandante Hugo Chávez a perfeccionar la constitución y el pueblo de Venezuela ante el llamado que se le está haciendo como sujeto histórico para superar la situación actual para preservar la paz para defender la soberanía de Venezuela hoy como sujeto histórico está en la calle realmente celebrando el llamado que hizo el presidente Maduro para una constituyente ciudadana para una constituyente popular ayer cuando el presidente Maduro hizo el anuncio lo hizo frente a millones de trabajadores y trabajadoras en el marco del día del trabajador y el apoyo fue absolutamente unánime y se desplegó nuestro pueblo pero también hay que decir con tristeza que una facción de la oposición venezolana sus líderes principales llamaron a la rebelión para perturbar la paz que es justamente uno de los objetivos fundamentales de esta constituyente y lo que yo veo lo que va a ocurrir es que la mayoría del pueblo de Venezuela la mayoría de la voz del pueblo de Venezuela de su alma creativa con una vez invocado su poder como pueblo va a superar estas dificultades y va a derrotar la violencia y va a derrotar el intervencionismo para finalizar esta ronda de preguntas le damos el micrófono a la periodista Liliana Andrade de Radio Maya Visión de El Salvador Buenas tardes desde el mes pasado distintas organizaciones sociales vienen desarrollando acciones de solidaridad con Cuba tuvimos una muy importante en la plaza Simón Bolívar está una muy importante allá afuera ahora mismo que inició eso de las 3 de la tarde es decir no solo el gobierno de El Salvador ha estado mostrando la solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela sino que distintas organizaciones sociales si nos puede decir un poco de la reacción que usted tiene canciller Delcy Rodríguez ante todas estas acciones de solidaridad bueno habíamos dicho ya que frente a las pretensiones intervencionistas del país de Emón y de sus ejecutores en la región se ha levantado un movimiento continental en apoyo a Venezuela en apoyo al pueblo de Venezuela en solidaridad con el presidente Nicolás Maduro con el gobierno bolivariano y en defensa de lo que significa Venezuela para nuestra región de lo que significa en materia de cooperación de hermandad de referencia histórica que es quizás lo más importante la referencia histórica política ideológica que representa y significa Venezuela para los pueblos que es la defensa de la dignidad que es la defensa de la igualdad de la inclusión de la justicia social de la paz del desarrollo del futuro eso significa Venezuela y así lo han asumido los pueblos que todos los días se acercan a nuestras misiones diplomáticas o están en cualquier plaza pidiendo que cese la intervención de nuestro país pidiendo de aquellos burócratas que estén fuera de Venezuela que cese el intervencionismo es un llamado es un llamado a las indéresis es un llamado a que se retomen de manera reflexiva las capacidades que tiene la comunidad internacional del respeto por el derecho internacional así que a los pueblos de nuestra región nosotros les agradecemos desde que llegamos a El Salvador en la madrugada esta mañana apenas abrimos los ojos vimos manifestaciones de solidaridad aquí en la tierra de Farabundo Martí nosotros agradecemos porque estamos imbuidos de ese mismo espíritu a favor de los pobres a favor de los campesinos a favor de los trabajadores a favor de los pescadores a favor de las mujeres de los indígenas de los cultores a favor de todas las manifestaciones sociales de nuestro pueblo bueno agradecemos realmente en nombre del presidente Nicolás Maduro agradecemos al presidente Sánchez Serén por toda la hospitalidad por haber hecho posible este encuentro histórico de ejercicio de soberanía y en defensa de la legalidad internacional muchas gracias una pregunta más hoy se llegó a un acuerdo de diálogo decía usted un apoyo de todos los países de diálogo con el mensaje ayer del presidente Nicolás Maduro de una constituyente como diálogo también se va a incluir a la oposición en este tema si se va claro yo no sé si tú leíste el mensaje que envió el presidente de la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente su primer mensaje fue invitamos hoy hoy mismo a todos los partidos políticos de la oposición venezolana a un encuentro para exponer los alcances de la asamblea nacional constituyente obviamente es un diálogo para toda Venezuela es un diálogo para todos los sectores nacionales políticos económicos sociales es un diálogo nacional y eso es lo que nosotros sabemos va a permitir superar la situación compleja actualmente nosotros mantenemos el diálogo como lo ha mantenido el presidente Nicolás Maduro permanentemente y confiamos en esos sectores opositores que no se han sumado a la destrucción y que no se han sumado a la violencia sino que por alguna u otra manera mantienen los canales de diálogo para ello siempre estará tendida nuestra mano y siempre nosotros estaremos en permanente a la hora que sea donde sea siguiendo la instrucción de nuestro presidente para dialogar muchas gracias en nombre del gobierno bolivariano nuestra cancillería y nuestra ministra del pueblo para la relación exteriores muchísimas gracias a los medios alobreños y agencias internacionales de noticias una conexión que no fue posible con la canciller le damos un gran aplauso a nuestra canciller de la dignidad Victoria de Venezuela en la Celat Victoria en San Salvador América Latina y el Caribe Unida por la paz la soberanía y la vida Victoria de la soberanía Victoria 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 Hemos recibido el respaldo de toda América Latina y el Caribe y hemos ampliado bueno los países acompañantes del diálogo por la paz y la soberanía muy importante porque además sea en el marco de nuestra América de nuestra América Latina Caribeña es muy importante que sea en ese marco donde la Celat es nuestro espacio a la OEA chao chao pescado adiós para siempre hoy intervencionista criminal que apoyaste dictadores que intervienen en los países chao pescado le dicen aquí en Venezuela lejos 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 la OEA de aquí nuestro camino es América Latina el Caribe nuestra América como dijera Francisco de Miranda en cartas de 1805 1806 y como reivindicara como concepto central libertador y apóstol de Cuba José Martí extraordinario jornada así es que se gobierna la semana pasada nos liberamos rompimos amarra con la vieja intervencionista de la OEA imperialista y esta semana mira con constituyente en mano hemos tenido tremendo triunfo diplomático en San Salvador en el marco de la CELAP bueno vamos a continuar aquí correcto somos libres en la CELAP somos libres de decir de hacer sin la presencia del imperio estadounidense allí tratando de dictar presiones libres 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 y ese es nuestro camino garantizar que se consoliden los espacios de unión en la diversidad así como en Venezuela se ha impuesto una derecha allí alocada violenta intolerante esa derecha es alentada desde la derecha intolerante que ha impuesto un modelo de persecución una especie de tribunal como yo le decía en estos días una especie de tribunal de inquisición ideológica parecido a la persecución que se hizo aquí cuando había la más horrorosa dictadura una especie si pudiéramos ponerle el nombre para hacerle honor al tribunal de inquisición de la OEA y al tribunal de inquisición de estos países que se la pasan firmando gobiernos no países gobiernos se la pasan firmando comunicados intervencionistas anti venezolanos pudiéramos ponerle tribunal de inquisición a Augusto Pinochet porque es la ideología pinochetista para perseguir desaparecer torturar calificar odiar la intolerancia pinochetista se ha impuesto en estos 14 12 gobiernos 10 gobiernos parece que son cada vez menos los hemos derrotado los vamos a seguir derrotando y ahora con la constituyente no tienen vida con Venezuela la revolución bolivariana lo que hace es oxigenarse fortalecerse relanzarse con democracia con pueblo con soberanía hoy hubo unos pronunciamientos raros yo no me voy a referir a ningún país le dije a la canciller que le respondiera con la calidad y contundencia que ella responde un país por allá del sur todavía tiene la la constitución impuesta por el dictador que tuvieron no voy a decir el país da vergüenza ¿verdad? que ese país tenga en pleno siglo 21 la constitución del dictador asesino y vienen a opinar de la constituyente no tienen moral ¿oyeron? deberían convocar una constituyente en esos países y convocar la soberanía popular pero bueno buena victoria hoy martes vamos encadenando eventos importantes a favor de una Venezuela soberana y de paz les estaba diciendo que el proceso constituyente de 1999 abrió camino y dejó establecido aquí una doctrina poderosa en todos los campos pero dejó vivo el poder constituyente originario estableció el carácter intransferible de la soberanía popular y además estableció los mecanismos para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente originaria plenipotenciaria 347 348 y 349 porque hay gente que dice que no lo ha leído todavía la derecha venezolana con mi anuncio de ayer quedó turuleta dice un amigo mío que Chávez los volvió locos y Maduro los descerebró porque que aspiraba yo que ante un llamado el más grande llamado democrático que se puede hacer una república que es al poder constituyente originario ellos dijeron vamos al diálogo damos un paso al frente vamos a participar y se quedaron en el llamado extremista a la violencia y en la competencia de epítetos y de locuras ayer bueno en las redes sociales hubo mucha actividad en las noches ¿no? y mucho humor hoy también porque la gente sacó videos y twitter que los dejan marcados a ellos de como en el 2013 2014 2015 y 2016 los más extremistas voceros de la derecha venezolana dieron cátedra como que fueran chavistas sobre constituyentes y dijeron por ahí hay bastante videos yo no voy a pasar ninguno yo retuiteé algunas cosas dios dado mañana va a estar bueno y mario silva hoy a las 10 de la noche no se lo pierdan mario silva está bueno presentando bueno y ellos decían hay que convocar a una constituyente a profesor escarra para disolver el tribunal supremo para disolver a la fiscal general para disolver al defensor del pueblo para disolver a maduro para disolver todo lo dijeron o no ahí quedó una constituyente para dar un verdadero golpe de estado contra revolucionario ellos siempre imaginando que están solos en el ring no nosotros no jugamos no es que somos muchos es que somos muchos y muchas una constituyente avanzado en el odio en la venganza para sacar el decreto de Pedro Carmona Estanga una constituyente para un carmonazo ellos se lanzaron pues nosotros los dejamos dale que va bien pues declara todo lo que te dé la gana hicieron un video porque eso si tiene Ernesto tienen buenos asesores que le hacen videos con muñequitos y cosas paso uno paso dos paso tres y todos somos felices en el paso cuatro se acabaron los chavistas ay no están ahí están los videos que dirán esas personas tendrán una pizca de vergüenza yo creo que no y nosotros bueno tranquilos en nuestra lucha gobernando trabajando y yo creía que de verdad iban a ser más serios más equilibrados iban a ser política de verdad con un P mayúscula pero han decidido irse al extremismo y salirse de la constitución y de los procesos electorales yo hice todo lo que pudiera estar y más allá a mi alcance desde el año pasado para en la mesa de diálogo llegar a acuerdos de una agenda nacional por el bien del país y ellos se negaron una dos tres y mil veces luego firmamos unos dos documentos con la oposición en noviembre y después de noviembre mira se pusieron los patines y salieron disparados y no volvieron más se fueron al golpe se fueron a la violencia se fueron a estimular el odio se fueron a estimular la insurgencia armada hoy están en la fase de pasar una insurgencia armada y frente a esas graves circunstancias yo dije el único camino a la paz para con gran esfuerzo para superar grandes dificultades y grandes amenazas es el poder constituyente originario por eso lo convoqué por eso lo he convocado y por eso vamos a una asamblea nacional constituyente que reconstruya los caminos de la armonía del equilibrio de la tolerancia de la paz y del derecho de los venezolanos a vivir en esta tierra de gracia en paz en armonía una asamblea nacional constituyente para la paz y designé una comisión del más alto nivel y capacidad de diálogo encabezada por nuestro hermano elías agua milano constituyente de 1999 ministro de educación además como secretario ejecutivo otro profesor universitario constituyente de 1999 adán chávez fría y han arrancado este diálogo que está aquí y a partir de mañana van a dialogar con todos los sectores sociales económicos culturales políticos del país todos los sectores están convocados a un gran diálogo por la constituyente por la paz por la convivencia de venezuela convoco a un gran diálogo a darle la oportunidad a venezuela de vivir en paz y que cese la violencia la insurgencia armada la intolerancia y el odio de la derecha venezolana cese la violencia ya constituyente de paz diálogo de paz encuentro y reencuentro de los venezolanos ya basta ya de violencia yo les voy a decir con un poco de carga también necesaria de humor como les decía el general Manuel Quevedo ¿se acuerdan? exitosísimo ministro del poder popular para la vivienda lo felicito hemos llegado a la vivienda a un millón seiscientos mil gracias al esfuerzo diario pero en el 2014 a Quevedo le tocó parte duro dos, tres meses de guarimba con paciencia y yo siempre veía a Quevedo cuando ya estaban derrotados y ellos insistían en la insurgencia armada en quemar en destruir Quevedo le decía señores o es que no se dan cuenta que ya están derrotados no van a poder con la revolución vuelvan al camino de la paz del respeto a la ley yo les digo lo mismo a la MUC oh es que no se dan cuenta que ya están aislados y derrotados en el camino de la violencia yo les tiendo una mano salvadora para que vengan a la constituyente para que vengan a la paz para que se devuelvan a la constitución fíjense ustedes los tres artículos el artículo 347 que estableció esto no existía en Venezuela en el 99 es muy importante saber esto para que esto no vengan a manipular ahora porque Julio Borges salió ayer defendiendo el legado chavista alguien le puede creer a Julio Borges defendiendo el legado de Chávez a Adán que piensas tú alguien puede creerle a Julio Borges que defiende el legado de Hugo Chávez hipócrita fariseo cínico caretabla no sigan esto existe hoy porque vivió existió entre nosotros un hombre llamado Hugo Chávez Fría y nosotros llevamos su legado aquí llevamos su legado nosotros somos los portadores más amorosos del legado del gigante no nos van a venir a dar lecciones un Julio Borges de respeto al legado de Chávez bandido fariseo hipócrita no yo los deserebré artículo 347 el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución cúmplase artículo 348 la iniciativa de convocatoria es importante esta palabra la iniciativa constitucional de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrá tomarla el presidente de la república y digo yo que ya la tomó y ya es un hecho que tengo la iniciativa constituyente en la mano y no podrá ser arrebatada por nadie es una constituyente ciudadana popular revolucionaria del siglo XXI aquí llevo la iniciativa en la mano junto al pueblo y luego bueno define el carácter plenipotenciario originario supraconstitucional y todos los poderes de una constituyente artículo 349 el presidente de la república no podrá ajetar la nueva constitución está claro pues le quita el poder de veto que tiene el presidente ante otros instrumentos de carácter legislativo los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente constituyente plenipotenciario una vez promulgada la nueva constitución esta se publicará en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela o en la gaceta de la asamblea nacional constituyente por si acaso el presidente de turno dice no publicó eso tiene su propia gaceta la constituyente racateapacún la publica y es la constitución de la república así que yo he activado esta iniciativa he activado la comisión ya mañana sale a primera hora 7 de la mañana el decreto proceso popular constituyente activando el 347 el poder constituyente originario y convocando la asamblea nacional constituyente con carácter ciudadano de carácter social nacional y las bases comiciales que serán debatidas las presentaré en muy breve laxo a quien le corresponde por la constitución organizar el proceso electoral de voto directo secreto y universal para que sea el pueblo que elija todos los constituyentes de la nueva asamblea nacional constituyente el pueblo venezolano lo elegirá con voto directo secreto universal en una constituyente de carácter territorial y social sectorial una constituyente que complete el abanico de los sujetos sociales protagonistas del siglo 21 y de la nueva democracia una constituyente que vaya más allá de la democracia burguesa de élite representativa y vaya a la democracia verdadera de carácter social una constituyente que confíe y convoque la sabiduría y la fuerza moral del trabajador de la trabajadora del campesino de los pensionados los escuche por primera vez en la historia a los pensionados de la patria con su experiencia nuestro consejo de sabios que escuche a los comuneros que escuche a las líderes a los líderes de los CLAP que escuche a los estudiantes en las universidades que escuche a los estudiantes en los liceos es el futuro que escuche a los cultores que escuche afortunadamente puedo decir yo quisiera muchos más sectores pero tenemos que hacerla ya y hace falta que el poder electoral tenga y certifique los registros de votantes y afortunadamente hay un poderoso registro de votantes tengo que decirlo aquí de los compatriotas y personas con alguna discapacidad y para mí será una felicidad cuando se esté instalando en la constituyente y ahí estén los diputados y diputadas constituyentes de las personas con alguna discapacidad llevando su voz será una de las constituyentes más hermosas y humanistas de la tierra y cuando estén otra vez entrando por esa constituyente con su poder ancestral de 10 mil años los pueblos aborígenes los pueblos indígenas de Venezuela que belleza chavismo puro caballero donde está Chávez en la nueva constituyente en la constituyente soberana popular yo creo en esa Venezuela y estoy dispuesto a debatir en cadena nacional con quien sea sobre la inclusión de esa Venezuela y sobre sus proyectos de exclusión de desprecio de racismo al trabajador al campesino al indígena a las personas con discapacidad a los pescadores a los comuneros a los cultores a las mujeres a los estudiantes y también he hecho un llamado y tengo toda la esperanza porque estamos trabajando así mira en el consejo nacional de la economía en la expo Venezuela potencia dentro de unos días estamos instalando la gran misión abastecimiento soberano se van a quedar locos ustedes cuando vean las potencialidades de estos tres motores de la agenda económica bolivariana y allí puro empresario patriota por eso he convocado también al sector de los empresarios patriotas de los empresarios productores de los empresarios del país para que tengan sus diputados sus diputadas constituyentes para que tengan su voz su poder de opinión su poder de voto en la constituyente vamos empresarios vamos empresarias vénganse todos vénganse para acá a trabajar la clase media productiva vamos a seguir trabajando ahora a construir creo que es la segunda prioridad más importante si no es la primera que es la construcción aquí la actualización y fortalecimiento del sistema económico post petrolero post rentista post dependiente el petróleo seguirá siendo una fuente de riqueza gigantesca para los próximos 50 años pero yo quiero yo quiero que llegue el día más temprano que tarde en que Venezuela no dependa en ningún aspecto de los ingresos petroleros y los ingresos petroleros en vez de ser columna vertebral sean complemento de alguna cuenta de inversión de Venezuela y podamos producir todo lo que nos comemos todo lo que necesitamos los servicios públicos la ropa y seamos un país exportador ha tenido una gripe hace tres días pido excusas solicito excusas ofrezco excusas así que ellos sabotearon el proceso constituyente del 99 son los mismos no pudieron detenerla vino el año 2000 2001 y en el 2002 pretendieron asesinar a esta niña cuando tenía dos años y medio en este mismo salón le dieron varias puñaladas a esta niña y tuvo que venir en su auxilio el pueblo en la calle con la fuerza armada los dos unidos la unión cívico-militar un solo pueblo al final pueblo con las armas y el pueblo de la calle el pueblo de a pie así que nuestra historia es grande 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 y debemos continuar aquí elías me estaba acercando estos procesos son muy interesantes aquí hay un documento que es el programa de gobierno del comandante chávez de el año 98 para las elecciones el 6 de diciembre las elecciones presidenciales aquí él escribe el primer renglón el primer objetivo del programa el equilibrio político constituyente para la democracia participativa después dice la transformación del marco institucional y luego explica ustedes que son los líderes de los movimientos tres conceptos que yo he traído para acá poder proceso y asamblea constituyente poder constituyente originario proceso popular constituyente y asamblea nacional constituyente esta es nuestra raíz el proceso constituyente una revolución democrática por eso los asesores gringos de esta ultraderecha cuando uno los ve en estos videitos que colgaron y que los dejan ahora colgados de verdad los dejaron con la brocha así se da cuenta que es una gran operación para robarle los símbolos al proceso revolucionario y bolivariano de Venezuela para confundir sectores del pueblo sectores intelectuales etcétera etcétera es poco lo que han logrado en confundir sectores revolucionarios pero siempre hacen daño y después vienen por acá y compran a X y sale y declara la constituyente de Maduro es un golpe de estado yo soy chavista ustedes no han visto por ahí por Twitter y hay quien también lo escribe desde Nueva York Maduro es un dictador huele a CIA hace tiempo a pestilencia CIA gigantesca haya ellos con sus traiciones aquí y nosotros con nuestras lealtades y nuestras verdades y nuestros amores y nuestras luchas bueno compatriotas constituyente 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 congreso de la patria yo les pido yo les pido desde ahorita no pierdan ni esta noche siquiera esta noche por todas las redes sociales Héctor compañero coordinador activen los 29 movimientos de manera unitaria pido de ustedes un voto de confianza total y absoluto activen todas las formas y desde ya les digo vamos a establecer un mecanismo del congreso de la patria junto al PSUV y el gran polo patriótico para que se postulen como candidatos y candidatas de la asamblea nacional constituyente los mejores líderes las mejores lideresas de todos los sectores sociales de todos los barrios de todas las comunidades urbanismo desde ya inclusive hoy en la mañana temprano estuvimos imaginándonos la inscripción la pre campaña electoral la campaña electoral debe ser motivante debe ser pedagógica debe ser popular debe ser creativa en medios yo siempre insisto en esto insisto insisto hasta que un día eso funcione como debe funcionar en medios redes calles y paredes esa es nuestra vida ahí medios ganar la batalla de la verdad con creatividad con capacidad con publicidad con eventos con mil cosas de eso sabemos hay que hacerlo bien en redes hacemos mucho lo hacemos bien pero falta todavía quien sabe cuánto quiero saludar desde aquí porque mira son miles de miles miles ayer se pegaron en el acto de la avenida Bolívar casi 400 mil personas en Facebook Live nada más sin contar Instagram Periscope y Twitter son miles a veces en el acto anterior del 19 de abril en todas las redes sociales en las redes sociales asociadas a Maduro pues a mi nombre llegó a más de un millón de personas más de 200 mil del exterior eso es bueno importante pero yo siempre pienso como Chávez falta todavía mucho porque no le llegamos a 3 millones a 4 millones a 5 millones ¿verdad? siempre cuando logremos algo importante planteémonos arriba cuál es la el siguiente paso para romper esa concepción minimalista que a veces se impone y que nos burocratiza y nos reduce la capacidad y la potencia que tenemos así que activen desde ya medios redes calles paredes que la juventud tome la constituyente yo lo dije ayer desde una generación que aún estamos jóvenes y tengo apenas 54 años aspiró a vivir 100 años por lo menos como mínimo 100 años para ver florecer esta patria hermosa y ver a algunos de ustedes muchachos como presidente o presidenta de la república en el futuro algún muchacho de estos que tiene 17, 18, 20, 25 30 años y que sigue el camino revolucionario ensanchándole los caminos a la patria pero yo abogo pido y sueño que esta asamblea nacional constituyente cuando se esté instalando de manera soberana tenga una presencia determinante de la juventud venezolana de la juventud universitaria de la juventud de los barrios de la juventud del deporte de la juventud de la cultura de la juventud liceísta de la juventud trabajadora campesina de la juventud tecnológica yo aspiro que ustedes estén ahí en la constituyente debatiendo decidiendo dirigiendo por ejemplo fíjense a esta hora tenemos 206 mil 494 personas viéndonos solo por facebook live un saludo a todos los que nos ven por facebook live fenómeno un fenómeno estamos transmitiendo por btv normal si estuviéramos en cadena está bien uno se explica mucha gente se interesó conectado en paz verdad así que yo vengo a pedirle a ustedes compañeros que se activen hace más de un año mucho más activamos el congreso de la patria el congreso de la patria de verdad es hijo de la rebelión popular de la ira popular de la esperanza popular que llegó a este palacio un miércoles 9 de diciembre de los habitantes del pueblo de caracas que venían a decirme maduro sigue para adelante no importa la derrota del 6 de diciembre aquí estamos contigo y aquí nos reunimos ustedes se acuerdan verdad iba yo llegando el 9 de diciembre a una actividad aquí en Miraflores y me dice la casa militar bueno al frente de Miraflores vino una marcha grandísima de 6 10 mil personas si me sorprendió yo dije bueno yo quiero ir al encuentro de ellos y llegué cuando me bajé del carro fue impresionante por ahí están las imágenes todavía me bajé y caminé entre ellos y me cargaron como cargaron un torero pues y me montaron un camión y en el camión me dieron algunos saludos y yo di un mensaje y después les dije vamos para allá adentro y ellos eligieron a 200 300 voceros que se sentaron aquí y estuvimos hasta la 1 o 2 de la mañana hablando con ellos porque habíamos recibido un golpe con la derrota electoral golpe político electoral moral y a partir de ese 9 de diciembre comenzamos a transitar el camino del diálogo popular de la insurgencia popular y ese camino nos llevó el 23 de enero del 2016 a fundar el congreso de la patria frente a la asamblea nacional burguesa adecoburguesa congreso de la patria del pueblo y luego el congreso de la patria fue tomando mil caminos con todos los sectores y al finalizar el año pasado ya el congreso de la patria una realidad consolidada de movimientos sociales con los brazos abiertos sin sectarismo con la mayor amplitud ante todos los venezolanos congreso de la patria ya era una realidad 29 congresos de la patria naguara y 163 columnas conocidas 163 columnas conocidas hay que activarlas ponerlas vibrantes y de ahí tiene que surgir el liderazgo que diga que Venezuela si tiene esperanza que tiene esperanza en su pueblo en el que lucha en el que trabaja en el que ha resistido que tiene esperanza en las mujeres que paren todos los días que crían todos los días que amamantan todos los días que Venezuela no es Ramos Alú y Julio Borges no que Venezuela es la mujer que trabaja el hombre honesto el joven honesto ha llegado una nueva hora y el congreso de la patria debe configurar las columnas y las fuerzas constituyentes ustedes verán como lo hace ustedes verán yo creo que el congreso de la patria pudiera adquirir todos los 29 congresos desde ya desde hoy el carácter constituyente y pudiéramos perfectamente desde hoy denominarlos a todos congresos constituyentes de la patria de las mujeres de los trabajadores de los campesinos de los maestros de los religiosos de la sexodiversidad de los ecologistas de la juventud congreso constituyente de la patria ¿están de acuerdo? aprobado a partir de hoy 2 de mayo 2017 para continuar ese rumbo así mira congresos constituyentes de la patria de intelectuales de cultores de cristianos de religiosos de judíos de musulmanes de adultos mayores que van a tener del poder popular de las misiones misioneros comunas comuneros indígenas comunicadores sociales empresarios empresarias extraterrestres todos quien quita que baje vengan a ayudarnos y hay que seguir yo le decía al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami hace una hora nosotros tenemos cinco líneas de acción en el gobierno y vamos a ir allí pero yo creo que ahorita tenemos que tener dos herramientas principales a partir de hoy en que se activa todos los mecanismos para las elecciones de la asamblea constituyente por un lado la economía la economía la economía todas las decisiones que hay que tomar día por día para proteger la economía familiar la economía popular el empleo el salario todo lo que hay que hacer para que la agenda económica bolivariana siga mira su desarrollo para que la gran misión abastecimiento soberano coja coja más fuerza cada vez la producción nacional las exportaciones nacionales mejorar el ingreso petrolero etcétera etcétera economía 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 y en segundo lugar constituyente constituyente y constituyente las dos grandes tareas del año 2017 economía 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 producción producción constituyente 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 revolución 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 ahí está pues hasta una canción sale de ahí como la canción a ver Néstor Néstor es compositor como la canción cuando digo soy cuando digo soy quiero decir somos cuando digo soy quiero decir somos so much en inglés lo mismo economía 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 cuando digo soy quiero decir somos constituyente 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 la cosa la constituyente para la paz la constituyente para la juventud y el futuro la constituyente para constitucionalizar y construir un estado de bienestar de la suprema felicidad social constitucionalizar las misiones la constituyente para el gran diálogo nacional para incluir 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 a los ya incluidos e incluir a los que puedan estar excluidos y la economía 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 para producir para satisfacer las necesidades para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo yo quiero proceder a firmar le quité el horario del programa a los clap a Freddy Bernal pobrecito que le pone tanto empeño al programa yo quiero aprovechar ¿no? mire las condiciones que tenemos Adam son infinitamente superiores a las que estuvo nuestro comandante Chávez en el 99 él llegó en medio de una tragedia política económica y social y los instrumentos de gobierno que se tenían eran casi inexistentes no había ni para pagar la nómina y la constituyente en la calle con un pueblo dándole duro para adelante y él como nos decía cabalgando el conflicto histórico hoy nosotros tenemos que tener los dos brazos fuertes constituyente 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 y gobierno revolucionario economía economía gobernar 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 le he dicho al vicepresidente ejecutivo usted mi camarada Tarep el Aysami junto al equipo de ministros de la economía y de ministros y ministras a gobernar a gobernar a gobernar a gobernar a atender al pueblo a resolver asuntos a resolver problemas ¿verdad? ¿no está este punto de cuenta aquí? ah correcto y yo bueno gobernando 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 con el equipo construyendo vivienda mejorando barrio adentro 100% ampliando sus capacidades consolidando la educación pública gratuita de calidad construyendo escuelas consolidando la generación de empleo etcétera etcétera y ustedes en las calles sobre la base del sueño la esperanza nacional y el deseo de paz con el carné de la patria no se me olvida con el carné de la patria en la mano yo les pido que suman esto los 29 congresos una sala situacional de cada congreso esto con la almirante en jefa aquí está la almirante en jefa madrina de Lara jefa nacional jefa suprema del carné de la patria ¿cuántos llegamos el fin de semana querida almiranta en chief in chief bueno otra noticia pues porque están ahorita miran las redacciones de prensa les anuncio que el fin de semana llegamos a 12 millones 500 mil carné de la patria aquí está el pueblo con su esperanza aquí está el pueblo para constituyente quieren saber dónde está el pueblo que va a construir la constituyente y la victoria en adelante aquí está en el carné de la patria con su esperanza con su organización con su amor vayan a la búsqueda del pueblo vayan a la búsqueda y hagamos jornadas especiales con los trabajadores con las mujeres con los adultos mayores con los pescadores allá con la juventud con los empresarios con todos los sectores jornadas especiales para construir los comités de carné de la patria Héctor almiranta compañero los comités de carné de la patria pueden ser los comités constituyentes inclusive pues la constituyente como proceso va y nos trascienda comité constituyente de carné de la patria de los petroleros comité de carné de la patria de la construcción comité de carné de la patria de los transportistas comité de carné de la patria de Sidor de Alcaza de los eléctricos del metro de los tribunales de la administración pública central de las empresas privadas poderoso movimiento obrero que tenemos en todas las empresas privadas se entiende la idea ¿verdad? somos invencibles compadre y con el carné de la patria hemos creado la bomba atómica para la expansión de la revolución bolivariana y la conquista de victorias por la vía pacífica constitucional por eso es que gobernando con el mazo dando y gobernando yo diría con la constituyente avanzando y todos los días mandando gobernando por eso voy a proceder a firmar un conjunto de cosas aquí con el permiso de la comisión presidencial constituyente estoy autorizado plenipotenciaria primer lugar atención gobernadores alcaldes gobernadoras y alcaldesas dado que yo he aprobado un conjunto de aumentos salariales el 60% los estatiques y tenemos que seguir avanzando en la defensa de la capacidad adquisitiva de los trabajadores frente a la remetida de la guerra económica de la burguesía neoliberal yo voy a mover recursos para respaldarlo gobernadores gobernadoras atención y agarra al asistente aló gobernador el presidente le está mandando un mensaje prende el televisor vamos a darle chance que prende el televisor pues mándame un se asusta ay el presidente me escuchó papeloncito ahí ya lo llamaron está prendido el televisor está haciendo así bueno gobernador gobernadora yo les acabo de aprobar 90 mil millones de bolívares la semana pasada bueno procedo a aprobar recursos extraordinarios para gobernaciones y alcaldías por el monto de 200 mil 213 millones de bolívares para que cumplan sus obligaciones con trabajadores y trabajadoras aprobado 202 mil 213 millones de bolívares no es concha de ajo es dinero para invertir en quién en las regiones y en los trabajadores y las trabajadoras ¿verdad? bueno por aquí tengo una ficha de apoyo para cubrir los incrementos de salario mínimo se estatique oxígeno para las regiones 161 mil 770 millones irán y algo más a las gobernaciones y entidades federales y 40 mil 442 millones a los municipios siempre apoyando a las regiones a los municipios igualmente quiero proceder a firmar para que salga en gaceta oficial varios decretos que ya he anunciado el primero de ellos procedo a firmar el aumento del 60% del salario mínimo mensual obligatorio de todos los trabajadores y trabajadoras del país y el aumento de las pensiones y la sobrepensión especial de 19 mil bolívares que le ha aprobado a nuestros pensionados y pone sus ingresos en 85 mil bolívares aprobado y publiquese en gaceta oficial primer decreto y tenemos que seguir avanzando y con la constituyente hay que pensar nuevos mecanismos de protección para nuestros pensionados y pensionados igualmente procedo a firmar oficialmente ayer no lo hice porque firmé el decreto constituyente en el acto especial de gobierno que hicimos en la noche y ahora procedo para que salga en gaceta oficial y ya los recursos se liberen y pasen a todo nivel procedo a firmar el decreto para aumentar a 15 unidades tributarias el sexta tique socialista de todos los trabajadores del país sexta tique de familia para proteger la familia sexta tique seguir avanzando igualmente procedo a firmar el decreto como presidente de la república bolivariana de venezuela para elevar a 70 mil bolívares el apoyo de las familias a través de la gran misión hogares de la patria aprobada la tarjeta de apoyo a la familia 70 mil bolívares estaba en 50 mil bolívares y hay que seguir por encima del salario mínimo siempre defendiendo todos los programas para la gran misión hogares de la patria debemos llegar a un millón un envión constituyente hogares de la patria todas esas misiones hay que constitucionalizarlas que queden para toda la vida hogares de la patria concepto tan bonito proteger el hogar proteger al niño a la niña a la madre a la parturienda a la embarazada a la abuela a la mujer que lleva la carga tan hermosa de forjar hogar de forjar patria ahí en la familia eso es vital y además una de las tareas más hermosas que nos toca hacer nosotros como gobernantes revolucionarios y por último procedo ustedes saben que los aumentos además hemos tomado una nueva modalidad que es cada aumento del salario mínimo impacta de la misma manera en las tablas el que trabaja sabe que es una tabla salaria si usted le pregunta a Julio Borre una tabla la cara mía dice será que me vieron en el espejo porque nunca han trabajado estos tipos no saben aflojar un tornillo ni los que tienen en la cabeza que los tienen flojitos toditos las tablas de los médicos las médicas los enfermeros las enfermeras las tablas de los maestros y las maestras las tablas de los policías de nuestros hermanos militares las tablas pues de un conjunto de funcionarios públicos fundamentales para la educación la salud la seguridad y las tablas de la administración pública nacional y procedo de manera inmediata por aquí están los líderes de la administración pública ¿verdad? ¿están presentes? bueno aquí ustedes mira se llevan se llevan una copia camarada bueno miren oye le salió cana allá al camarada no vale Franklin no tiene cara el secha y gotín a Rodolfo Ascanio vale Rodolfo foforo 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 así lo conocíamos nosotros por allá en los años 80 90 ¿te acuerdas cuando nos encontramos aquel 28 de febrero en Caricuado? nos pusimos a hacer un análisis en el metro de zoológico nos fuimos a hacer silencio y este cargaba una mochila con un poco de documento que pudiera haber significado su partida de esta vida y nos fuimos hablando yo siempre recuerdo Rodolfo seguro me acuerdo yo tengo buena memoria para esas cosas nos fuimos hablando de lo que estaba pasando y lo que venía para Venezuela éramos dos chamos ya estábamos en el movimiento sindical y muchas de las cosas que nos ha tocado vivir lo vimos ese 28 de febrero en un viaje desde el metro de zoológico hasta el silencio en esos días tan complejos de parto de la patria así que llévense copias de este decreto oficial que sale en gaceta con mi firma donde adecuo a un 60% las tablas de toda la administración pública nacional cumplase de obreros trabajadores todos aquí está el aire de los obreros mis hermanos obreros y obreras de la administración pública nacional aquí está la firma presidente obrero me siento feliz cuando soy capaz de proteger a la clase obrera a la familia venezolana a la mujer trabajadora bueno camarada camarado buena jornada vayan ustedes desplieguense desde ya vayamos pensando en candidatos y candidatas desde ya de manera unitaria y desprendida que nadie se le meta la obsesión yo quiero ser constituyente porque si esto no es un problema de aspiraciones personales o personalistas no que vayan los mejores que vayan las mejores y que lleven las banderas de la igualdad que lleven las banderas de la paz y que la asamblea nacional constituyente sea todo un éxito para consolidar la independencia de la patria y para consolidar los postulados de la pionera la de 1999 que viva la asamblea nacional constituyente que vivan los congresos constituyentes de la patria chávez vive independencia y patria socialista que viva la democracia que viva la paz que viva la libertad buenas noches hermanos y hermanas gracias que dios los bendiga palabras del presidente de la república nicolás maduro moros aquí en el salón ayacucho del palacio de miraflores con anuncios importantes entre ellos la firma de los decretos donde se establece los aumentos salariales en este caso del 60% para todas las tablas salariales y todas las tablas de la administración pública de nuestro país la activación de los congresos constituyentes de la patria y por supuesto también de todo este conglomerado de hombres y mujeres en procura de alcanzar esta propuesta es la información que tenemos hasta el momento con ella retornamos a los estudios adelante agradecemos a Jesús Manzanares por la información importante resaltar que también aprobó recursos para las gobernaciones una vez más el presidente de la república hizo un llamado a la paz al diálogo de la paz continuamos con la información y nos vamos